Gracias. ¿ 來 sits over? cuida材 son Who's up to a front of the camera? Now, Today 1st is New Document developments in this country There are default halten después carnage ас querer Then fridge in дан game を望み , HEY , y 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 es igual que el estoy llca de y otro color y estos tonos se puso a emancipado en un color color se puso a la Al 회구발izamos unos $$$0.000,000 a$$$k.000,000 includes $$$$,50 ,000 a$$ $$%$$,000,000 a$$%$&$ una $$$% $ạo.000,000 $$$$%$&$$ c$%$£,000,000 vendrano. Esta es un color un color, aqui nosotros tenemos ese color podemos elegirreades. Esto nos queda el ejemplo por unos x2 sub zoom aaldo. Peаюсь es el ejemplo en obs gobierno en formado las veces se largo edos para poder editarles Entonces ellos nos quedan con mayor referenña 13А pav listo unangue Titube seleccion 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 Si, leques ayer y se told me y con otro clickable de ley, y mi gente se ve muy bien, y con otro clickables, y el mirar ayer 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 y el mirar ayer, y mi gente se ve muy bien, Ahora vamos a ver en la Música de la AXI 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 donde suele que es hasta el Famos en Pueblo T es por dentro a mí me click de nuevo en este clic y quito se convert a Smart Object convert to Smart Object ahora viene una reducción si. En esta arranca la, se cambió la Right Object su carrera aIcon Wait Se convert to Smart Object y quito se eque echa una de la icon aIcon que tenemos en esta la Gala ahora en pequeño ahora ahí esto hay que mejor si se lo compre lo mainland en una la y aarde a 6 y te open si quieres ver mi note connect image si quieres ver el file te que open correct image y te transparent y 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